¿Qué es la Universidad de la Universidad de Madrid? Hacía ya más de 20 años que había acabado dos titulaciones universitarias y se tiene que ampliar estudios y conocimientos porque evolucionan mucho. Estuve buscando entre cuatro universidades y cuatro centros y este es el que me dio más ventajas, tanto por el hecho de lo que era la documentación que la podía ampliar fácilmente como el hecho de poder contactar fácilmente también con los profesores. Lo que más me ha gustado, porque era la asignatura que menos me había gustado anteriormente, era marketing y ha sido muy gracioso para mí que esta asignatura me ampliase muchos conocimientos que no hubiese podido tener. Plantearme el hecho de ser empresaria, quizá antes no lo hubiese ni planteado y ahora pues sí. Gracias. 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 Gracias.